Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa muy especial realmente de Hipertexto 23. Hoy nos estará acompañando María Kodama. María Kodama nació en Buenos Aires, hija de un japonés y una alemana. Escritora, traductora y profesora preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. En 1975 Kodama se convierte en secretaria personal de Jorge Luis Borges, con quien colabora en los libros Brevia Antología Anglosajona y Atlas. Kodama y Borges se casan el 26 de abril de 1986. Bueno, un verdadero placer María que estés con nosotros. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. Una de las primeras cosas que quería comentarte es, siempre me llamó la atención cómo hacer referencia a la sensibilidad, a la emoción en la literatura, ¿no? De Jorge Luis Borges, que me parece una cuestión que no siempre se menciona, teniendo en cuenta lo que es, por ejemplo, el mundo de las matemáticas, esa supuesta frialdad, que uno realmente cuando lee la obra de Borges, como por ejemplo el Aleph, se da cuenta que no es así. Quería empezar por ahí, ¿no? La entrevista haciendo referencia a esa emoción tan grande que subyace a la obra de Borges. Bueno, ante todo quiero aclarar que nunca fui secretaria de Borges. Fui secretaria, es verdad. Nunca. Fui su alumna, empecé a estudiar con él el anglosajón cuando yo tenía 16 años. Sí, tuvo una clave el idioma islandés, ¿no? Y después el islandés, exactamente. Pero comenzamos con el anglosajón, pero yo nunca fui su secretaria. Yo tenía mi trabajo independiente y estaba con él. Perfecto. Bueno, ¿cómo es, digamos, hoy la literatura de Jorge Luis Borges? ¿En qué momento se encuentra de la recepción? Yo siempre pienso que en general, viste, el canon tiene una característica cuando una obra se hace muy conocida, muy célebre, después inexorablemente empieza una etapa de declinación. No sucede con la obra de Borges, ¿no? Y es muy particular eso. No, no, y justamente yo creo que es porque Borges ha sabido, digamos, a través de todos los conocimientos que fue decantando a lo largo de su vida, que fue, digamos, mezclándolos, introduciéndolos dentro de su literatura. Si nosotros pensamos, la literatura de Borges es una literatura que condensa en realidad una filosofía. Digamos, los cuentos no son cuentos, nos encontramos, salimos, nos amamos, nos odiamos, sino que son cosas que tienen que ver con otra dimensión. Y eso es lo que yo supongo siente la gente y por eso ese interés que cada vez se hace más grande y el interés por matemáticos, los científicos, neurocientíficos. De diversas ramas de toda índole. De diversas, de toda índole. Y entonces yo creo que eso es una de las cosas que Borges tenía. Es decir, saber decantar, absorber, transformar y decir a través de la literatura otro mensaje. María, vos viajás mucho, ¿no? Para difundir la obra de Jorge Luis Borges en diversos lugares del mundo. Te quería preguntar si es que existe alguna particularidad en cómo se lo lee en esas diferentes ciudades, por ejemplo, del mundo. Y también con respecto a Buenos Aires, ¿no? O a la Argentina. Si hay alguna diferencia en la lectura que se hace de Borges. No, yo creo que hay gente que está interesada en distintos temas de Borges, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en algunos países pueden estar más interesados en todo lo que Borges puede hacer o que puede abrir caminos sobre lo que es la técnica, ¿no es cierto? O, bueno, la metafísica. Entonces, eso depende. Pero es más bien un interés a través de los temas que él ha tratado, ¿no? Bien, y contanos un poco, bueno, de esos primeros momentos de conocerlo a él. Aunque ya lo contaste, pero bueno, ¿cómo fue? Porque siempre es muy interesante escucharte hablar de esos primeros encuentros donde, como decíamos, el idioma islandés tuvo mucho que ver, digamos. Claro, empezamos con el anglosajón. Empezamos con el anglosajón. Después él me convenció porque decía que debíamos estudiar el islandés porque el islandés era como el latín para las lenguas romances, el islandés era el latín de las lenguas del norte. Entonces había que estudiarlo porque de esa manera se abría toda la posibilidad de poder estudiar o saber sobre, no sé, el noruego, el sueco y todas esas otras lenguas. Así que comenzamos con ese estudio del anglosajón. Bien. Bueno, tuviste, por supuesto, muchísima repercusión siguiendo cada instancia, ¿no? Diría de la obra de Jorge Luis Borges, escribiendo prólogos, pero también, lo decíamos al principio, participaste en dos libros, una participación realmente muy importante. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar concretamente con él en la creación de estos dos libros? Ah, fue muy linda y realmente yo no quería, digamos, yo no publiqué mis cosas, mis cuentos, porque yo no quería que él le escribiera un prólogo. Entonces era como ofensivo si yo publicaba sin su prólogo. Entonces, cuando se planteó el problema de publicar la breve antología anglosajona... Un problema maravilloso, ¿no? Un problema maravilloso y después la Gilfaggini, yo le dije, pero no, bueno, no tiene sentido, publiqué usted, no, no. Entonces me dijo que no le podía decir que no, porque ese era, lo habíamos estudiado juntos y era nuestro certificado de fin de estudios. Entonces, con esa lógica no le pude decir que no, porque era la verdad, lo habíamos estudiado juntos. Claro, claro, claro. Así que fue muy divertido, sí, muy lindo. ¿Y cuáles son tus lecturas en general? Digamos, ¿cada cuánto volvés a la obra de Borges? Imagino que siempre, porque más allá de la genialidad que siempre se dice, también, concretamente, es una obra muy extensa, hay muchísimo para leer de Borges, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Y vos qué es lo que lees en general? ¿A qué parte de la obra de Borges volvés? Y depende de sobre qué quiero hablar, ¿no? Es decir, yo vuelvo mucho, naturalmente, porque doy conferencias sobre su obra. Entonces... Es permanente, digamos. Es permanente, claro, sí, sí. Ahora, mi cuento preferido es Las ruinas circulares. Yo lo leí cuando tenía 10, 11 años y me fascinó. No entendí nada, pero me fascinó. Me fascinó esa primera frase, ¿no es cierto? Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Y a veces no entendía nada. Pero era una cosa mágica, ¿no? Es decir, uno siente, aunque no entienda, cuando uno tiene una predisposición hacia la literatura, hacia la palabra, aunque sea muy chico y no entienda el significado de eso, uno siente la belleza de eso, el misterio de eso, ¿no? Es como dijo el profesor de griego. Es lo que uno siente. Es fundamental. Es fundamental. Lo decíamos auténtico, es algo fundamental. Sí, 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 es fundamental. María, vos también escribís, ¿no? Esto es interesante decirlo. Pero te quería preguntar, sos una de las personas que más lo conoció realmente a Burges, es cuánto cambia, digo, cuando vos lo conoces a él, ¿no? ¿Cuánto cambia para la lectura de la obra? ¿Se genera algún tipo de modificación o no tiene nada que ver, digamos? Porque por ahí hay cosas que entendés de otra manera, sin ir a esta relación banal entre vida y obra, ¿no? Pero, digo, en algún punto me parece que vos también podés tener otra mirada acerca de ciertas frases, de ciertos léxicos, inclusive, ¿no? Sí, claro, porque yo pienso que no solo la obra de Burges, toda obra es como un mandala, ¿no? Es decir, vos leés una obra y esa obra, de alguna manera, en distintos momentos de tu vida, es como las arenas del desierto. Eso que vos sentiste una vez cambia y es otra cosa. O más profunda dentro de lo que sentiste o tenés otra perspectiva que está dada por el transcurso del tiempo o por circunstancias especiales en ese momento de tu vida. Entonces, yo pienso que el libro, en realidad, también el arte, todo, es como una especie de proyección nuestra y uno siente en esa obra lo que en el fondo es uno. Es interesante, me gustó la definición. Te quería preguntar, obviamente, por el tema este tan polémico del premio Nobel, ¿no? Que nunca existió, que nunca se lo dieron. Hace... Se está riendo. Se está riendo. Hace unos días, obviamente, esta noticia tan importante de la muerte de Gabriel García Márquez. Sí. Hay un detalle que yo leí en algún libro que tiene que ver con que la única polémica que despertó el premio Nobel de Gabriel García Márquez fue justamente que algunos decían que era demasiado joven y que por ahí era la oportunidad para dárselo a otros escritores latinoamericanos como el propio Borges. Te quería preguntar concretamente, ¿cómo se llevaba él con esta frustración permanente de la candidatura y la no obtención del premio? ¿Cómo era? Para él no era ninguna frustración, era un motivo de diversión. Se ría de eso. Sí. Por eso te dije, se ríe. Porque yo me acuerdo que una vez un señor, bueno, todos lo vivían acá como el duelo nacional, cuando no salía. Entonces un señor, recuerdo que lo paró en la calle y le dijo, maestro, pero qué barbaridad, yo le voy a pedir a Dios que la próxima vez se lo otorgue. Y Borges le dijo, Dios lo libre, porque si me lo dan, soy un número más en una lista. Si no me lo dan, soy el mito escandinavo al que nunca se lo dieron. Prefiero ser el mito. Y pasó algo de eso, ¿no? Sí, sí. Es interesante. Claro, es muy interesante, sí, sí. Pero él sabía que no se lo iban a dar, ¿no? ¿Sabía eso? Sí, sí, sí. ¿Y por qué pensás que sabía y por qué no se lo dieron? Bueno, mirá, yo pienso que sabía porque, digamos, sus ideas políticas siempre eran muy claras, eran muy directos. Y yo recuerdo que la última vez, digamos, que estaba, si sonaba como candidato, lo llamaron por teléfono de Suecia. Entonces yo voy contenta y le digo, llama, creo que era un periodista, no sé quién, yo no pregunté. Entonces le digo, Borges, lo llaman de Suecia. No nos hagamos ilusiones. ¿Le dijiste vos? No, yo le dije, Borges, lo llaman de... Ah, y él te lo responde. Y él me dijo, no nos hagamos ilusiones. Entonces atendió, cuando atendía el teléfono, yo me iba porque, bueno, la privacidad es, para mí es... Sagrada. Sagrada. Entonces yo me iba a ir y él me retuvo. Entonces yo, primero le escuchó y después le decía, Señor, yo le agradezco mucho lo que usted acaba de decirme, se lo voy a agradecer toda mi vida, pero quiero decirle algo, hay dos cosas que un hombre nunca debe aceptar, sobornar o dejarse sobornar. Después de lo que usted me dijo, mi obligación es ir a Chile. Buenas tardes. Cuelga. Entonces yo ya supuse lo que el otro le había dicho, porque en ese momento él tenía que ir a recoger el doctorado en la Universidad Católica de Chile. Y entonces después decían que Pinochet, esto, pero digamos, es protocolo que el presidente, cuando es un escritor o supongo un científico tan conocido y una universidad le da el doctorado, entonces el presidente o la máxima autoridad va a presenciar el acto y lo recibe también después. Sucedió con Mitterrand en Francia cuando le dieron el doctorado, sucedió, por ejemplo, en Cambridge cuando le dieron el doctorado en el que hubo un gran almuerzo en la universidad y el marido de la reina bajó en helicóptero para asistir a ese almuerzo. Quiero decir, eso no es lo que la prensa, en forma casi siempre, a salvo excepciones, perversa, quiere mostrar. La realidad es esa, es decir, es una cosa protocolar. Sí, pero sí está de acuerdo con que el tema de las ideas políticas de Borges que fueron al causante de que no le dieran el premio. Sí, sí. Sí, sí, además más porque ellos le dijeron... Pero entre esas ideas políticas, ese supuesto tratamiento con Pinochet fue clave, digamos. Yo creo que eso fue lo decisivo, sí, sí, porque el hombre llamó para decirle que si él no iba a Chile, se lo daban, por eso él dijo lo del soborno. Claro, por eso. Entonces, yo me acuerdo que yo le dije, no quiere pensarlo. Entonces él... Ah, le dijiste no quiere pensarlo. Sí, sí, no quiere pensarlo porque puede decir cualquier cosa. Entonces me dice, ¿usted haría eso? Le digo, usted sabe que no. Entonces él me abrazó y me dijo, ¿y por qué quiere que yo lo haga? Le digo, yo no quiero que usted lo haga. Yo quiero darle la posibilidad de pensarlo. Usted haga lo que quiera. Y te puedo preguntar vos, ¿qué pensabas más allá del Nobel, inclusive, de ese viaje a Chile? No sé, yo lo que pensaba es que a mí, por ejemplo eso, si algo faltaba para terminar de enamorarme de él, digamos que nada faltaba, eso fue para mí lo más admirable de él, aparte de su ser escritor general y todo eso, que no se dejara sobornar, que no se vendiera a nada, a nadie. Eso para mí, esa cosa ética de él, de mantener su idea contra ambiente y marea, me parece genial. Más allá de la idea en sí, inclusive, porque también para muchos fue polémica ese acercamiento, quiero decir. Sí, claro, pero es un acercamiento que era de protocolo y que a él no lo comprometía en nada, ¿no es cierto? María, es muy interesante lo que vos generaste en Borges, por ejemplo, en su amor a la música y a cierta música, te hablando del rock, por ejemplo, Pink Floyd, y este encuentro, digamos, muy interesante con Mick Jagger. Quiero que nos cuentes un poquito. Ah, sí, eso fue muy divertido porque a mí me encantan los Rolling Stones, por supuesto. Siempre te gustaron. Sí, bueno, mi época. Entonces, esto, me encanta y siguen encantándome. Y bueno, y entonces, estábamos en un hotel en Madrid y yo no sabía que había muchos fans afuera, pero yo no sabía quién estaba. Entonces, nos iban a buscar para, como dicen en España, cenar y Borges estaba sentado. Y de pronto, yo soy miope, de lejos no veo nada, veo que a Mick Jagger ya a los pies de Borges, tomándole la mano y diciendo, maestro, yo lo admiro, yo he leído su obra. Y Borges le dice, ¿y usted quién es, señor? Entonces, él le contesta, Mick Jagger. Y Borges, tirándose un poco hacia atrás, dice, ¡Ah! Uno de los Rolling Stones. El otro le dice, ¿cómo? Usted sabe de mí, maestro, no puedo creer. Entonces, él le dijo que sí, que gracias a mí él conocía toda su música. Y hay una película en la que Mick Jagger aparece leyendo, ¿no? Sí, 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 sí. Es una película que en la que él aparece leyendo, performance, en la que él aparece leyendo con el retrato de Borges detrás de él. Impresionante. Bueno, vamos a hablar ahora de una película, un documental muy interesante que salió, que lo pueden ver, que se llama Jardín de sueños, que además cuenta una historia muy particular acerca de Borges que tiene que ver con la creación de un laberinto. Esto es interesante por lo que tiene que ver además con la obra de Borges. Y tenemos la posibilidad, María, de sumar vía Skype a uno de sus realizadores, nada menos. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos acá con María Codama, muy contentos de contar con tu presencia, con esta comunicación. Ahí te estamos viendo. Bueno, contanos en primer lugar cómo surgió la idea de este documental. ¿Qué tal? Buenas noches, María, Juan Pablo. Primero quería agradecerle a María. Su generosidad para ayudarnos a promocionar la película. Y el documental cuenta la historia de un laberinto que nace en un sueño de un inglés que estuvo en Argentina trabajando en los años 40, que se llamaba Randall Coat, que luego empezó a trabajar como diseñador de laberintos. En un sueño, en el año 81, sueña con un dibujo que luego pasa a papel por pedido de Susana Bombal y muchos años después se termina construyendo con la ayuda de María, Carlos Tavis, el Camino al Dado y mucha otra gente en San Rafael, los Álamos. Bueno, contanos cómo fue la repercusión, digamos, de este documental. Cómo le fue. Sabemos que le está yendo muy bien en realidad, por eso te lo preguntamos también. Bueno, sí, de momento la verdad estamos sorprendidos. Está en el Malva los domingos a las 18 horas y por ahora la respuesta es muy buena. Así que esperemos que siga siendo así. Hubo alguna modificación y por supuesto ahora lo juego acá, María, para que hable con vos. En cuanto a tu mirada de la obra de Borges a partir de la realización de este trabajo que tengo entendido que también llevó mucho tiempo, por ejemplo, de investigación, ¿no? Sí. Sí, creo que estuvimos haciendo la película desde el año 2004, lentamente, porque lo hicimos por fuera de los canales normales de financiación. Así que fue un trabajo así dormita y muy lento. Pero también la película lo requería porque tuvimos que juntar material de las fuentes y se fue construyendo a medida que fuimos encontrando ese material. María, ¿vos qué impresión te causó? Bueno, vos participás además de hecho en el documental, ¿no? ¿Qué te produjo al verlo? A mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo de la filmación ver ese trabajo del que ya había tenido de alguna manera el anticipo. Claro. Ya que durante hace muchos años, durante casi 10 años intentábamos hacerlo por primera vez acá en Buenos Aires y no se pudo. Y ver el trabajo de todos ellos, la forma en que iban consiguiendo todo. Pero yo creo que lo que define más es la escena en la que... Te está escuchando, ¿eh? Así que está buena porque te está escuchando. Es la escena en la que caen las piedras. Es maravillosa. Y entonces esa escena es maravillosa. Contá, contá un poquito. Claro, entonces, bueno, es esa vez que cayeron piedras del tamaño de pelotas de tenis y estaban los árboles recién plantados y entonces como todos corren y tratan de proteger eso y también de filmarlo. Y ese, ¿cómo puedo decir? Es algo emocionante porque es como la lucha contra algo que es casi imposible y sin embargo, digamos, lograr el éxito pese a todo. Pese a todo. ¿El laberinto sí se puede visitar? ¿Se puede...? Sí, se puede recorrer. ¿Se puede recorrer? Sí, sí. Yo creo que sí que se puede recorrer. Bien. Sí, sí. Después ya que te pierdas o no es otro tema, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Sí, no, después me acuerdo también de una cosa muy emocionante fue cuando se inauguró en la isla San Giorgio que, bueno, cuando yo fui con el proyecto me dijeron bueno, sí, no sabemos y finalmente aceptaron el proyecto y lo hicieron y entonces se estableció una comunicación entre el día que se inauguró entre la isla San Giorgio la fundación Chine y Mendoza con la gente. Julián, ¿querés decirle algo a María teniendo en cuenta todo lo que está diciendo acerca de la película cómo lo está logeando? No, de vuelta, no más que agradecerle porque nos está ayudando muchísimo a que la película se conozca y sí, creo que aparte de que vale la pena ver la película ir a San Rafael a recorrer el laberinto que es una obra magnífica y gigante de casi una hectárea que consta de 9000 plantas y a recorrer en el laberinto la obra de Borges es una es una invitación para todos. Aparte, Alejo, por supuesto, hay referencias a la obra mientras lo vas recorriendo quiero decir. Exacto, Randall Coe trabajaba todos sus laberintos en base a símbolos entonces dentro del laberinto hay muchísimos muchísimos símbolos como por ejemplo el reloj de arena el año 86 que está incrustado digamos en el reloj de arena que es el año del fallecimiento de Borges el bastón que lo usaba los ojos de un tigre todo el laberinto entero en realidad es un libro abierto al universo que es una cosa fantástica y hermosa y bueno y está también el nombre de María Kodama al final del recorrido que es la que queda aquí para cuidar y para promover la obra de Borges así que es increíble de hecho el objeto y la construcción. Arejo muchísimas gracias por esta comunicación y felicitaciones por la película. Muchas gracias Juan Pablo chau María nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno la última que nos queda por hacerte María y qué esperás digamos o qué más esperás que suceda en cuanto a tu relación con la obra de Borges queda algo digo por no sé algún lugar del mundo por ejemplo donde no se lo conozca todavía creo que no pero digo claro es interesante también pensar eso ¿no? Sí, sí pero seguramente sí ¿Qué lugares le queda por explorar la literatura de Borges? Sí, no sé sí, seguro que algunos lugares deben de quedar sin que se conozca su literatura pero está traducido en muchísimas lenguas y este así que bueno al chino al árabe digo por lenguas así este que no son las lejanas sí, exacto el japonés también así que bueno yo creo que está está muy contenta está contenta María bueno nosotros también estamos realmente muy contentos por tu presencia realmente la pasamos muy bien y te agradecemos mucho bueno yo a ustedes también gracias a ustedes también por estar del otro lado nos encontramos la semana que viene en Hipertexto 23 ¡Gracias! Gracias.